Día de cosecha del humus. Para cosechar vamos a mostrar este invento. Y una malla de frutas. Aquí tenemos la cama que vamos a cosechar. En esto lo vamos a cernir para ponerlo más fino. Y esta es la cama que está debajo. Ahí está la lombriz alimentándose de los restos de vegetales. En la próxima cama. Ya. Esto se transforma en esto. Empuestro que es una cosa increíble. Ya la supuestamente basura. Ya no es basura sino que se transforma en un nuevo material. Una materia prima, ¿cierto? Para dos plantas. Comenzamos el proceso. Así lo van a tener más manejable, más fino. Y todo lo más grueso lo vuelven a echar a la compostera. O sea, a la vermicompostera. O al lombricompostera que se está... Es en las capas más... En la capa de abajo. Nada de desperdicio. Nada de desperdicio. Nada de desperdicio. Así lo vamos subiendo. Así lo vamos subiendo. y van quedando las partes más grandes o por descomponerse en la superficie y lo que nos sirve aquí abajo tenemos el material más grueso y de abajo va a quedar el material más fino que es el que vamos a cosechar en el canal hay un video en el canal como separar las lombrices del humus para obtener esto ustedes tienen que dejar como en ese video sale unas dos o tres semanas esta cama expuesta a los rayos del sol cierto y destapada para que haya un proceso más de secado para que se evapore un poco el agua al principio es como una especie de barro eso está aplicado en otro en otro video del canal cuáles son las técnicas que se usan para separar las lombrices de las camas que nosotros vamos a cosechar les voy a dejar en la descripción ese video para que lo vean ya hemos servido la mayor parte de la bandeja de la cosecha de este humus y aquí en este en estos restos han quedado los materiales más más grandes que aún cuesta por descomponerse y acá abajo tenemos lo que vamos a cosechar vamos a hacer otro arneo de esto para sacarlo el mayor provecho posible del humus un segundo segundo arneo ya terminamos el proceso de arneo y este es el resultado que obtenemos por una parte tenemos uno de los trozos más grandes que aún falta por descomponerse y tenemos el resultado del arneo que es un humus más manejable más poroso más delgado más fino pero de una calidad increíble a partir de desechos de la cocina los desechos de la cocina se transforman ya no son basura se transforman en una materia prima para obtener este nuevo elemento llamado humo de lombriz californiana esto lo pueden almacenar en una bolsa grande de plástico este humo todavía tiene mucha humedad y puede ser aplicado directamente a la tierra así a su siembra ahora que viene la primavera por ejemplo estamos estamos empezando septiembre ideal para aplicar a sus huertos a sus bancales a sus macetas y a partir de desechos en la cocina este material que es más grueso y más compacto cierto tiene semillas tiene maderas tiene restos más grandes lo vuelven a ocupar en la compostera que se está haciendo que en este caso éste y aquí vamos a tapar está esta base con los restos más grandes de la compostera que recién cosechamos vamos a mostrarle a las a las estrellas de acá a las lombrices las que hacen posible este proceso bueno hay otros elementos que también intervienen que son los hongos las bacterias otro insecto que llegan a la a la a la compostera pero principalmente las estrellas son las lombrices rojas californianas californianas e isenia fetida nombre científico si ustedes quieren hacer este proceso en sus casas es muy recomendable imagínense cuánto nos daríamos de echar estos desperdicios a la basura yo prácticamente mi familia ya no vota estos desperdicios de la cocina a la basura son reutilizados y lo más increíble esto no emite olores una compostera una vermicompostera bien manejada no debe emitir olores ahí la dejamos tranquila y vamos a pasar este material grueso vamos a cubrir esa cama y vamos cubriendo con el material que era más grueso cierto la capa superficial de la otra de la otra cama de de la vermicompostera o lombricompostera que teníamos vamos cubriendo esta cama esta está como bien está llena esta cama la que cosechamos cierto la que cosechamos acá va a ir acá arriba vamos a volver a llenar esta y esta nueva se llena solamente con restos directamente vegetales no hay que poner sustrato nada y esta a pesar que ustedes la ven llena a la semana ya va a estar a la mitad nuevamente y se le va a poder seguir aplicando más desechos de cocina o podas el hecho de que esté llena no significa que esté lista porque hay material que está entero ahí terminamos de cubrir con los desechos más grandes que teníamos de esta cosecha de humus la cama que teníamos por debajo recuerden que acá debajo están los liquidados que son los líquidos está súper pesado esta cama y en esta comenzamos la ponemos arriba nuevamente y acá les recomiendo que pongan la fecha como lo hice acá que esta fue la cosecha el 1 del 1 del 2021 cuando cosechamos esta bandeja y cuando iniciamos una nueva puesta de alimento entonces lo mismo les sugiero que hagan con esta yo voy a poner la fecha de hoy día acá ahí estamos la 1 de septiembre de 2021 va a estar la fecha y cuando comience yo a aplicar material de la cocina que va a ser yo creo hoy día mismo como pueden ver se me llenó bastante hay una separación no se preocupen porque esto va a bajar yo creo que mañana ya baja esto la digestión de las lombrices, de los hongos, de las bacterias es muy rápida y esto baja súper rápido y ya vamos a tener espacio para poder seguir echando más material en esta capa y en esta otra y nosotros por lo general como familia no botamos ningún desperdicio de la cocina a la basura una manera activa de hacer uso consciente de la basura que uno libera en sus casas y lo invito a todos ustedes a sumarse a esta iniciativa que es muy buena estos son materiales reciclados son cajas de islapol cierto, de espuma cajas de espuma que le llaman en otros países lo pueden hacer también de de madera, de plástico y siempre estos procesos como ustedes pueden ver tienen que entrar aire no tienen que estar herméticamente cerrados porque son procesos aeróbicos ya, a diferencia de las composteras que son anaeróbicos hay presencia de bacterias que no necesitan tanto aire entonces, pues esto sería y nos quedamos con nuestro hubo arneado muy buen material para nuestro huerto nuestras plantas a base de lo que antes llamamos basura ahora se transforman en una materia prima que podemos utilizar todo en nuestras casas sin invertir muchos recursos y ayudar un poquito al planeta una manera activa de hacer algo un granito de arena imagínate todas las casas si eran esto todas las casas de tu barrio si eran esto imagínate la cantidad de basura que van a los vertederos a los basureros que se pone de onda no, no pasaría esto en los casos invernaderos que se eliminarían pues ahí estamos con el humo espero que les haya gustado nos vemos en la siguiente nos vemos en la siguiente chau 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 Papá, papá. Papá.